Que contento estoy, ya voy llegando Mi familia se va a poner muy contenta después de que le lleve toda esta comida En esta cacería de hoy alcancé a agarrar huesos Y un montón de carne Así que dejen un like por Juancho Lobo Y ahí voy A ver, vamos a ir a la cueva donde está mi familia Le voy a entregar toda esta comida deliciosa Y estos huesitos Y le voy a, y voy a ser muy contento Voy a estar muy feliz Y todo el mundo va a decir Si, Juancho Y van a hacer Uuuu Por mi era felicidad Así es chicos, pero Se me olvido, donde está mi cueva A ver, mi papá me dijo Siempre que te olvides donde está la cueva Encuéntrala con el olor, a ver A ver Creo que está por acá Creo que está por acá Encuentro, encuentro mi cueva La estoy oliendo, me estoy acercando Y ya voy llegando A la cuevita que hicimos con mi familia Ahí voy chicos, voy llegando a la cueva Estoy bastante contento Y como pueden ver Ya estoy bastante cerca Allá está La cueva de mis padres Tengo que subir por aquí Y listo Ahí tenemos a mi manada Como la pueden ver Ahí tenemos a mi mamá Que es una lobo negrita Así Bien, bien feroz Y tenemos ahí un montón de lobos también Y está mi papá Que contento estoy Pero antes de presentarme con ellos Quiero presentarles mi versión furra Mi versión lobo Mi versión lobo zorro Muchos dirán que va a ser un zorro Pero es mentira Así que si quieren que yo me transforme En un guancho lobo humano Todo el mundo recuerda dejar un like Y comentar la palabra Lo besmo O lobo O lo que quieran comentar O perro también Así que en acá los comentarios Y ahora sí Me transformo En tres En dos Y en uno ¡Pum! ¡Perfecto! Me he convertido en el hombre lobo ¿Cómo que hombre zorro? ¿Cómo que ustedes están pensando que soy un zorro? Que no, que no, que no Que soy un lobo feroz No me están viendo Miren mis orejas de lobo feroz Y ahora sí Vamos con mi manada Se van a sorprender mucho Cuando vean que traje mucha comida ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hermanos! ¿Cómo están? ¡Hola mamá! ¡Hola papá! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengo de la cacería Y vengo intocable Vengo con mucha comida ¡Tomen! Repártanlo a mis hermanos Ahí está ¡Genial! Últimamente había muy poca comida Sí, conseguí un montón de cruz Gracias tío No pasa nada papá Ustedes no se preocupen Repártanlo a mis hermanos ¿Y cómo están hermanos? A ver, les voy a leer un poquito Ahí está A ver mamá ¡Hola hermano! ¡Hola hermano! ¿Y tú también hermano? ¿Y tú también? Voy a saludarlos a todos Hay mucha familia A ver Aquí también ¡Hola hermanito! ¡Hola hermanito! ¡Ay! ¿Qué co... ¿Eh? Oigan Oye ¿Y estas cajas? Bueno hijo Pasa adentro Tenemos que hablar ¿Cómo que tenemos que hablar? Mamá ¿Papá ¿Está todo bien? No No ¿No? ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que Últimamente nadie había traído comida Ni nada de eso Y está un poquito inseguro aquí Así que pues Bueno Tenemos que Que irnos de este lugar A ver, a ver, a ver Esperen Ustedes están haciendo algo muy exagerado Tampoco es para tanto Yo traje un montón de comida Que nos puede usar Es que comemos mucha carne Dos días Y... Déjenme salgo a cazar Y traigo más comida No hace falta irnos de acá Yo construí esta cueva con mis manos ¿Por qué me van a hacer eso? Tranquilo hijo Hace semanas que no vemos un venado Tienes que entendernos No En serio Lo entiendo Lo entiendo Hace mucho tiempo no vemos un venado Pero no importa Lo prometo que Podemos comer más comida Miren Yo puedo hacer bistecs Y... Y puedo ir a cazar más ¿Verdad hermano? Ustedes no se quieren ir ¿Verdad? No ¿Verdad? No Y conmina tu hermanito como está Todo flaquito Ya tenemos que irnos para otro lado No, no, no Eso se falta ¿Ustedes cómo me van a hacer eso? Esta cueva la hice yo y mi hermano Bueno, mi hermano y yo Sí hijo Estamos muy agradecidos Pero... Muy agradecidos Muy agradecidos Aceptar nada Y nada de pero Mis hermanos no se van a ir de aquí ¿Verdad? Todo el mundo se va a quedar Ninguno se va a ir con ustedes Yo no voy a dejar esta cueva No quiero ser más parte de la manada Vamos chicos ¿Qué? ¿En serio se vamos? Entonces si no aceptas Nuestro bien común Tendremos que irnos No, espérenme Y dejarte aquí No me digan eso Hermanos No se vayan a ir ¿Pero por qué se están parando todos? Oigan Tú no te vas a ir ¿Verdad? Gabriel Gabriel Mírame la cara Gabriel Gabriel mírame la cara Por favor Y tú Mateo el de arriba Dime que tú te vas a quedar Mateo Mateo por favor Mateo quédate por favor Mateo No Vámonos Espérenme Adiós No se vayan No se vayan Pero ¿Por dónde se van a ir? Mamá Espera Escúchame mamá No te vayas No te vayas con mis hermanos No No hermanos No lo hagan Tienes que construir tu propia manada Manada No Yo no quiero construir tu propia manada Adiós Hermanos Mamá Papá No se vayan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me están dejando solo en esta cueva Se ve muy horrible Oigan No se vayan Vuelvan Por favor Hermanos Papá Ah no eres Eres un lobo normal ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me taca un lobo! ¡Ah! ¿Ah si quieres pelear? Pues ven aquí ¡Ahora ven aquí! Yo también quiero pelear contigo ¡Se acaban de ir mis papás! Y yo Acabo de matar a un hermano lobo Probablemente pudo haber sido parte de mi manada Pero ahora estoy solo En esta cueva Y se está haciendo de noche Y va a aparecer a Luna Y ya no voy a tener a mis hermanos para huyar Chicos Esta historia está muy triste Miren esto Ahora hay cuatro camas Y ya no están mis hermanos Y me robaron la comida Que como Que casé ¿Por qué escucho tanto sufrimiento? ¿Qué te importa tonta? Espera un segundo ¿Quién eres tú? Yo Aléjate ¿Cómo que me alejes? ¡Perro feo! ¿Estás un perro? Toma un hueso ¿Cómo? ¿Acaso crees que porque soy un lobo voy a... Ay un hueso Mira lo voy a tomar Pero lo tomo muy ofendido ¿Ok? Lárgate de mi territorio Lo voy a orinar A ver ¿Qué haces solo? Si estás aquí solo vas a... Ay que cochinero Toma Ay 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 Pero no me tienes tantos huesos Espera que estoy haciendo ¡Lárgate! ¡Lárgate! Me voy a tener que domesticar ¿Acaso o qué? Toma Un cacho de carne ¿Para que no llores? Un cacho de carne ¿Cómo que para que no llores? ¿No acabas de ver que soy un lobo solitario En busca de una minita? Digo Un lobo solitario en busca de una... De una manada Me abandonaron Eso es malo Si te quedas solo pronto Te harás chicharrón Es verdad Es verdad No tengo mi manada ¿Qué voy a hacer? Y no sé si mi hermano vaya a llegar pronto Tengo miedo ¿Y tú quién eres por cierto? A ver Yo soy Catanuncia Y soy una vampiro Y bueno Y por lo que veo tú eres ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cerró! ¡Eso es! ¡Vamos hermano! ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Sácala! Estaba en nuestro territorio ¡Va para acá! Pero espera un momento ¿Dolar? ¿Pacho? ¿Dolar dónde está? A ver mi hermanito es más pequeño ¡Dolar! Por cierto ¿Dónde estabas? Estaba buscando comida Pero no encontré nada Por acá Juancho Sí, pero no se te hace raro que ¡Estamos solos! ¡Y ya no está la manada! ¿Dónde están? ¡No! ¡Los abandonaron! ¡Los abandonaron! ¡Nos acaban de abandonar! Dicen que acá hay poca comida Por cierto ¿Trajiste comida? ¡No! ¡Tenían razón! ¡Tenían razón! ¡Y no me fui con ellos! ¡Tú hubieras abandonado a ti! ¡No! ¿Qué? ¿Podrías abandonarme? Bueno, no No creo que sería capaz de abandonarte Te tengo de hace como tres meses De que era chiquitillo Y mi mamá dijo ¡Cuidado a tu hermano! Y míralo Ya sales a cazar todo y todo ¿Eh? ¡Ay no! No, ¿y ahora qué vamos a hacer los dos solos? Mira, no tengo idea Dólar ¿De qué vamos a hacer? Yo había conocido a esa chica Pero la espantaste Tengo esto Para los dos Bueno, yo tengo Yo también tengo algo de carne Ahora tú tienes aceite Bueno, ¿sabes qué? Podemos guardarla Acumularla Y luego nos la comemos Pero... ¡Oye! ¿Eh? Yo tengo también más carne ¡Aaah! ¡Que te largues! ¡Porque me voy a... Y no quiero que nadie toque Nuestro territorio ¿Oíste? No, no Pues yo voy a dejarles solos Porque... No es como si quisiera domesticarlos O algo así ¿Domesticarnos? Nos trata como perros hermanos Y somos lobos fuertes y solitarios ¡Lárgate! ¡No, no me voy a ir a ningún lado! ¿Qué pasa? ¿De qué necesitan esto? Ella cree que nos puede ayudar Yo creo que nos puede ayudar Es verdad Me dio cuatro bistecs ¿Crees que nos...? A ver ¡Reunión de lobos! Mira aquí A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué? ¡Eh! ¡Pero! ¡Ah, perdón! ¿No nos íbamos a oler los traseros? ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Venimos a hablar de la situación que está ocurriendo! ¡Ah, es verdad! Venimos a hablar de la situación de la vampira ¡Que nos... ¡Lárgate! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No la eche! ¡No la eche! Porque ya nos puede ayudar ¡Ay, es verdad! ¡Me dio cuatro bistecs y...! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Es instinto, es instinto! ¡Está pisando donde yo oriné! ¡Es ofensa! ¡No pises ahí, porfa! ¡Sí! ¡Lárgate! ¡No! ¡También orina ahí arriba! ¡Bájate de ese árbol! ¡Ay! ¡Pero por qué orinas todo! ¡Y ahí orinó mi abuelo! ¡Y ahí orinó dólar! ¡Dólar, ládrale! ¡Ah! ¡Entonces no piso nada! Ah, bueno, ahí sí... No, quédate volando. Sí, ahí no he reuniado a nadie. Ahora sí, ¿qué es lo que quieres, niña? Estamos en una reunión y estamos decidiendo que tal vez nos quieres ayudar. ¿Pero por qué? Lo único que quiero hacer es ayudarles porque, pues, no veo a nadie más que sea ustedes dos y eso creo que es algo malo porque, ay, hace frío y no hay nada de comer a kilómetros. Bueno, sí, no hay nada de comer, pero tenemos cuatro bistecs y eso no nos dura nada. Yo me como cinco y tú cinco, hermano. Pero, no, 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 no se preocupen. O sea, si van a estar ladrándome, tratándome feo, pues, me voy. No, 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 espera, espera, espera. Sí, sí, no, 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 no tenemos algo que decirte. Díselo, dólar, díselo. Por favor, ayúdanos. Estamos en un momento complicado, así que... Sí, vamos a recibir tu ayuda, porfa. Sí. Mira, si quieres, te doy una pequeña oportunidad de conocer la cueva. A ver. A ver. Ah, espera un momento, yo rindo a mi abuelo. ¡Ah! ¡Ah, no piso nada! Ah, perdón, perdón, perdón. Conoce la cueva. Huele a perro mojado. A perro. Nos dijo perros. Nos dijo perros. ¡Ah! ¡Ah! Perro, tu abuelo. ¡Ah! 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 A ver. ¡Ah! No. Que sí, piénete, les quiero ayudar. Y creo que esta cosa ya no acasa. Como que no, ¿eh? ¿Cómo que está? ¿Madriguera? ¿No te gusta nuestro hogar? Uy, es que como que huele a perro mojado. ¡Ah, perro otra vez! ¡No dijo perro! ¡Escuchaste! ¡Ah! 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 Lobo mojado, lobo mojado. No, ¿sabes qué, hermano? No le pongamos atención a esa. Además, va a amanecer y el sol te va a quemar. ¡Lárgate! Oye, pero déjeme entrar. ¿Entrar? No la vamos a dejar entrar. ¿No es que es una cueva que huele a perro? ¡Perro, tu abuelo! ¡No le voy a hacer, pero me voy a quemar! ¡Déjeme entrar! ¿Qué hacemos, Dolor? ¿La dejamos entrar? Déjala entrar, que ella puede cazar más rápido que nosotros. Bueno, entra, pero solo por interés. Eso. Pero no. ¡Ay! ¡Qué pisé! Eso fue caca. ¡Ay, qué asco! Bueno, no importa esa. Oigan. ¿Qué se hizo de día bien raro, no? ¡Ay, Dios mío! ¡Me hago chicharrón! ¡Casi muere! ¡No salgas de ahí! ¡No salgas de ahí! ¡Vaya, Dolor! ¡Pst! Ven. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? ¿Y si nos olemos los traseros ahorita? ¡No, perdón, perdón! No era mi idea. ¡Ah! ¡Empezó a llover! ¡Cuidado! Ven, ven debajo de este árbol. Ven debajo de este árbol. Tengo que hablarte de algo, Dolor. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Y si le empezamos a cobrar renta? O si la cogemos de mascota. También. Ella puede ser nuestro perro. Así como nos dijo perro a nosotros. ¿Qué tal que sea nuestro perro? Mira, toma un huevo. Ahí está. Dolor, Dolor. Y le podemos decir que, mira, ve a traernos bistec, ve a traernos huesos, ve a traernos carne. Sí, sí, podemos hacer eso también. Sí, y la próxima vez que nos diga perro, le aburrimos. Está bien, está bien. Está bien, vamos para allá. Oye. ¿Qué vas, Dolor? Tú, ¿cómo es que te llamabas? Catalucia. Oye, qué bonito nombre. Oye, tiene un buen nombre, Dolor. Sí, espera un segundo. ¿Qué está haciendo? Oye. No, no. Oye, este estaba en el plan. ¿Me voy a cerrar? Oye. No cambié de qué. Dolor, este no era el plan. Eres nuestro perro ahora. Así es, eres nuestro perro, ladra. Oye, ladra. Eso es, eso es, se está corriendo. ¡Bájeme de aquí! No te amo de acuerdo de aquí. Por cierto, eres una vampira muy bonita, ¿eh? Oye, nada mal, esta vampira está muy bonita, Dolor. ¡Es un paro que yo no estoy creando que me ayudó a usted y me traicionaron como logre salir de aquí! ¡No les voy a ayudar más! Con un hueso no vas a salir. Además, los huesos se roen. Me estás retando. Sí, tampoco eres tan fuerte. Un vampiro no es tan fuerte, ¿verdad, Dolor? No, que no. Ay. Oye. Está poncho. Está poncho. Ay, Dios mío. Un cerrémonos, un cerrémonos. No, enciérrate que nos va a matar. ¡Nos va a matar! Ya, ya. Shh, shh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no están los perros! Oye, ¿y por qué no te estás quemando así este día? Pero está lloviendo. ¿Verdad que te engañé? Bueno, es verdad, no hay sol. No tapa las nubes. Es verdad, no tapa las nubes del sol. Pero escúchame. Queremos hacer algo. Abre la puerta, Dolor. Vamos a negociar. Yo no quiero tratarte como un perro ni nada por el estilo. Yo quiero tratarte como una vampira bonita que eres. ¡Respétame, respétame! Respetarte te respetamos. Pero mira, escúchame. Tengo muchas preguntas. ¿Qué preguntas? Antes de todo, antes de que me estés contando tus cosas. Simplemente es que quiero saber cómo terminaron solos porque parece que son bastante castrosos. ¿Castrosos? ¿Qué? A ver, creo que fueron abandonados por la manada porque dijeron, no, esta persona como que complicada, ¿no? Muérdela. Oye, Juancho. Creo que está diciendo que la mordamos, ¿cierto? Sí, sí, está diciendo que la mordamos. No, 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 no. ¡Ada, da, da, da! ¡Ada, da, 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 da! ¡Ada, da, 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 da! ¡Ada, da, 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 da! ¡Fuecachita carne! ¡Fuecachita! Bueno, nos dio carne, a ver. Eso, eso. Sí me gusta. Pichas carnitas. Oye, está muy buena calidad. ¿De qué carne es? De ciervo Oye, yo creí que era carne del carnicero Eh, no No, no tengo dinero Oye, te parece la carne del carnicero Que nos comimos la otra vez, ¿te acuerdas? Oye, sí, Tirito Pero el carnicero, o sea ¿Os comisteis el carnicero? Eh Eh, no, gracias Ok, 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 pues mira Tengo una propuesta que sé que a mi hermano no le iba a gustar Para nada, pero yo Quiero que seas parte de mi manada ¡Ah! ¡Puero ser! ¡Un vampiro lobo! Eh Creo que se le está subiendo a la cabeza Ya esto, eh, hasta acaba de aullar No, trómalo con calma Tranquila ¿Histe eso tan patético? Intenta aullar ¿Qué es? ¿No suena como un insulto? Tipo, sí, lo digo Oye, que mi mamá, ¿qué es? ¿Qué, mi mamá, qué es? ¿Qué dijiste ahí, mamá? ¿Escuchaste eso? Y nuestra mamá la aviso ¡Ah! ¿Y papá qué? ¡Es! ¡Mi abuelita no es una loba! ¡Ven aquí! ¡Aaah! 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 ¡Bueno, sí, es verdad, tiene un montón de comida! ¡Eso, eso! ¡Quiero domesticarlos! ¡Así me gusta! ¡Que sean buenos! ¡¿Cómo?! ¡¿Uno! ¡Pero, sí, perro! ¡Aaah! 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 ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Aaah! ¡Venga, chicharros! ¡Aaah! ¡Venga, chicharros! ¡Venga, chicharros! ¡Venga, chicharros! ¡Venga, chicharros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me mataste, Dolor! Mira, me maté. Tú eres la que le está dando garrazos. Tú tenía comida, ¿eh? Mira su cabeza. No, no es su cabeza. Es la cabeza de una vaca. ¡Ah! ¡Soy una vaca, lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! Mírala, ahí está. Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer que la matamos, Dolor? Bueno, tenemos... Yo tengo seis carnes. Me alcanza para hoy, mañana el desayuno y nada más. ¿A ti qué? Oye, ustedes no tendrán la rabia, ¿cierto? ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Soy un vampiro! Tengo como dos mil años. ¿Tú sabes cuántas veces me he muerto? Bueno, es verdad. ¿Dos mil años? Oye, me gustan las mayores, pero ahorita también... ¿Qué? ¿Y dos mil años? ¡No, po, anciana! Yo tengo tres años de vida como lobo y yo veo que tú dos mil años no me van a... ¡No, este queda poquito! ¿Qué? ¿No sabéis cuánto vive? ¡Nos va a matar, Dolor! ¡Nos va a matar! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Huye, huye de la cueva ya de ella! ¡Nos acaba de sentenciar a muerte! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué, no? ¡Un lobo vive 15 años y tú dices que ya casi muero! ¡Aaah! ¡Corre, Dolor! ¡Es que eso es muy poco tiempo para mí! ¡Aaah! ¡Corre, Dolor! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Me detenia hasta el paso! ¡Oye, no se meten en la casa de la gente! ¿Qué quieren? ¿Que venga a lincharlos o qué? Bueno, es verdad. Somos lobos. No podemos estar aquí, Dolor. Tenemos que estar en nuestra cueva. ¡Escape! 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 ¡Van aquí! ¡Vean mis lobitos! ¡Nos escapamos, Dolor! ¡Nos escapamos! ¡Vamos a la cueva! Chicos, ahí está. Hemos vuelto a la cueva. ¡Una vampira nos quiere matar! ¡Quiere acabar con la historia del hombre lobo muy pronto! Y si ustedes quieren más videos como este, los reto a llegar a 2.000 likes. Así es, chicos. 2.000 likes para un próximo video del lobo. Y les digo la verdad, esa vampira era muy, muy bonita. Así que si quieren más videos también con la vampira, dejen un like y recuerden suscribirse al canal de mi amigo que está acá abajo en la descripción. Todos tienen canales. Y ahora sí, nos vemos. ¡Ay, no es vidrios! ¡Ay, qué miedo! O sea, esa loba, ¿eh? ¡Doblar! Esa loba, perdón. Esa vampira loba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho! ¡Ah! 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 ¡Ah!